Esta experiencia de poder intercambiar conocimientos con guitarristas de otros lugares es muy positiva, ¿no? Es muy positiva. Yo estuve en Mar del Plata, como contó Martín, en un encuentro allá que organizan en la Capilla Santa Cecilia. Muy lindo, conocí muchos músicos en mucha movida en Mar del Plata y todos muy buenos músicos. La verdad que fue una experiencia muy linda y aparte, bueno, traerlo a él también acá para que lo escuchen todos. Bueno, la idea es eso, ¿no? Es mostrar un poco el trabajo tan particular que hacemos por ahí, que no tenemos tan fácil de acceso a ciertos medios. Y que vean, digamos, que existe este lenguaje en la guitarra, la cantidad de vertientes que se pueden desarrollar. Lo nuestro por ahí es... Y yo lo defino como un trabajo más de sutileza en el instrumento en el sentido de meterse con repertorio compuesto para la guitarra a través del siglo XX, donde hay un trabajo de mucha dedicación para lograr la mayor sutileza posible en la música. Es de sacarle, por decirte, distintos toques al instrumento, planos musicales. Eso es lo que carga el músico que se manda a un escenario a tocar solo con el instrumento. Que es muy distinto a presentarte con un apoyo de un teclado, con una percusión. Que está buenísimo, es otro el trabajo que se hace con ese ensamble. En el tema de cuando uno se presenta a nivel solista, vos cargas con la melodía, cargas con los ritmos, cargas con mantener la expectativa del oyente. Hay una cantidad de cosas que pasan desde el escenario que hay que poder controlar para que la música no se corte y haya un mensaje directo al oyente. Gracias.